Me pasa muy seguido que tomo decisiones y al momento no están nada claras, pero que con el tiempo acabo de entender. Y es el tiempo que me enseña que hay que tomarse tiempo para todo, incluso para disfrutar la sensación de pasar los dedos entre los cabellos, o el simplemente ajustarse en una maca a tocar un instrumento. Sin embargo, en el último año de mi vida, he costado de perder la noción del tiempo, no saber en qué día de la semana vivo. Me gusta que lo único importante es lo que hago en cada instante. Entender que estoy en un momento único es esencial. Me refiero a saborear cada momento, a ser consciente que estoy aquí y ahora. Porque después, el tiempo se acaba. Es momento de irse. Es tiempo de empezar de nuevo. Hacer la mochila sin prisa sabiendo que espera algo completamente nuevo. Decidir qué cosas son esenciales para llevar conmigo me cuesta mucho trabajo. Siempre cargo con cosas que nunca ocupo. Sin embargo, me he dado cuenta que con cada viaje voy más ligera. Así mismo pasa con las emociones. Ya con la mochila en la espalda, empiezo a sentir la adrenalina por pensar en los siguientes lugares en donde quiero estar y creer en que lo puedo lograr. Es claro que todos tenemos el mismo destino, morir. Pero tenemos la opción de decidir cuántas escalas queremos hacer antes del último despegue. Yo decido moverme. Cada viaje ha sido diferente. Y claro que tengo miedo. Pero de ello se alimentan mis ganas de moverme. Disfruto el no tener un camino aprendido. Quiero perderme en muchos rincones del mundo. Pisar nuevas calles. Comer aquello que no sabía de su existencia. Me queda hacer los últimos ajustes y prepararme para reencontrarme con otra versión de mí misma. Esa es la posibilidad que me otorga cada nuevo lugar. Sin olvidar que tengo alas en mis pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!